Muy buenos días gente, les quiero informar que han levantado el salario máximo, es decir el salario tope para poder cobrar las asignaciones familiar por hijo e hija. Es decir, si cobras menos de 404 mil pesos brutos vos vas a poder pedir a través de ANSES la asignación familiar por hijo e hija. Quedate en el video que te muestro todo esto. Bien, esto lo lanzaron desde ANSES, tenemos asignación familiar por hijo e hija para garantizar los derechos a la salud, ok. A partir de marzo de 2023 igualamos el tope de ingresos a las asignaciones familiares con el piso del impuesto a las ganancias es decir, a medida que suba el piso del impuesto a las ganancias también va a subir el tope de salario para poder cobrar estas asignaciones familiares por hijo o hija. El nuevo tope pasa a ser de 404 mil bruto, acá no aclara, pero es bruto. Esta medida es de carácter permanente, es decir que ante cada actualización que tenga el piso por el cual se comienza a tributar el impuesto a las ganancias también se actualizará el tope hasta el cual se perciban las asignaciones familiares. Con esta medida sumamos tantos niños, etcétera, etcétera. ¿A quién le corresponde esto? Ok, acá entran todos los trabajadores en relación de dependencia que cobren menos de 404 mil pesos brutos. Personas que cobren a través de una aseguradora de riesgo de trabajo, trabajadores monotributistas, acá también entramos nosotros al fin, si tienen un hijo o una hija, tienen que cobrar esta asignación familiar para que colabore con el ingreso familiar a sus casas. Trabajadores de temporada, trabajadores rurales, personas que cobren la prestación de desempleo, personas que cobren la pensión honorífica de veteranas y veteranos de guerra, personas que cobran la pensión no contributiva por invalidez o asignación por trasplante, titulares de jubilaciones y pensiones. O sea, prácticamente casi todos. Tienen requisitos, requisitos de la o el titular, debes tener los datos personales y del grupo familiar actualizado en ANSES. Recuerden siempre actualizar los datos en ANSES, que es donde se corrobora cuántos hijos tienen, etcétera, etcétera. Tenés que informar un lugar de cobro y de la hija tienen que informar que tiene que ser menor de 18 años, soltera o soltero y residir en el país. De la hija con discapacidad, sin límites de edad, ser soltero o soltera, viudo o viuda, separada y residir en el país. Tener la autorización para el cobro vigente emitida por ANSES. Aclaración. También corresponden las asignaciones en caso de hijo adoptado, en guarda, bajo cuidado personal, tutela o bajo apoyo designado por autoridad judicial, en caso de que la hija o el hijo tengan a cargo trabajo registrado o presidencia de cualquier prestación de ANSES. Los ingresos individuales y el grupo familiar no deben superar los topes vigentes. Esto es importante porque se suma el ingreso de la familia para ver si te dan o no la asignación familiar por hijo. Te recordamos que para la asignación por hijo o hijo con discapacidad no rigen topes máximos. Perfecto. Y si nosotros entramos acá, topes vigentes. Y acá nos empieza a hablar de lo que es los montos de las asignaciones familiares. Esto, lamentablemente, está desactualizado. ANSES no lo actualizó. Y te habla de los topes. Te dice, si un integrante del grupo familiar percibe un importe bruto superior a pesos 158.366, se excluye del cobro de asignaciones familiares al grupo familiar. Es decir, este monto de 158.376 es el que pasó a ser hoy en día, a partir de marzo, 404.000 pesos brutos. Es decir, si una persona de la familia cobra más de 404.000 pesos brutos, no entrarían para cobrar el salario familiar. Si entre los dos superan los 404.000 pesos brutos, sí van a cobrar lo que es la asignación familiar. Y ahí empiezan, dependiendo de los ingresos familiar que tengan, depende de la cuota que van a cobrar en concepto de salario por hijo o hija. Pero si ya una persona solamente pasa los 404.000 pesos brutos, ya de por sí queda fuera esa familia como para poder cobrar la asignación por hijo o hija. Cualquier pregunta, inquietud, me lo dejan en la caja de comentarios y ahí entre todos vamos charlando. Ok, montos. Volvemos a la hojita anterior. La asignación la cobras mensualmente y el monto estará determinado por el rango de ingresos del grupo familiar y zona de residencia o zona donde trabajes. Es decir, vos acá entras con los requisitos y mandate a la ANSES para que te asignen lo que es el salario familiar. Esto también está desactualizado porque todavía esto está recién salido del horno. Todavía no actualizaron las nuevas asignaciones familiares. En caso de que trabajadores y trabajadores, esto es para trabajadores rurales, si sos monotributista, vas a percibir las asignaciones familiares de acuerdo a la categoría de monotributo que tengas. Esto es importante. En caso de que los progenitores no iban juntos y la persona a cargo de sus hijos no cobre asignaciones, puede realizar la solicitud de cobro de asignaciones por hijo o hija de manera presencial en la oficina con turno previo. Y si no, la forma más general es hacerlo. Primero tenés que validar tus datos en ANSES para que esté correctamente cargada la familia. Tenés que informar un lugar de cobro y lo podés hacer todo online desde la computadora ingresando a ANSES. Tenemos cómo realizar el trámite. 1. Acredita tus datos personales, verifica que tus datos personales y los de tu grupo familiar estén actualizados en ANSES. Si te falta presentar algo, acercate sin turno a una oficina con la documentación necesaria, original y copia. Recordá que si tenés una hija o con discapacidad, tenés que realizar un trámite previo. Informá tu lugar de cobro, revisá que los datos de tu banco o lugar de cobro estén correctamente registrados en ANSES. En caso de necesitar cambiar tu lugar de cobro, podés hacerlo en el momento. Perfecto. Y así es como ustedes tienen que gestionar lo que es el salario familiar. La verdad que fue grande el aumento que le dieron porque pasar de 158.000 como salario máximo a 404.000 pesos, es decir, hay más de un 100% de aumento en este tope, así que va a entrar una gran masa de trabajadores a poder cobrar lo que es la asignación familiar para el hijo o la hija. La verdad que la inflación que está habiendo y que tuvimos el año anterior está comiendo los bolsillos de todos, trabajadores, youtubers, contadores, todo tipo de trabajador. Así que está bueno que el Estado brinde mínimamente estos tipos de salarios para poder, ya que la inflación no la puede controlar, para poder apaciguar lo que es el salario de los trabajadores. Sin más que decir, gente, les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.